Hola, hermanos, que el Señor les bendiga. Continuamos con un devocional más de mi experiencia con Dios. Hoy es el día 2 de nuestra unidad 4. Y ayer, hermanos, estuvimos aprendiendo que llegamos a conocer a Dios. Es por iniciativa de Él y a través de una experiencia con Él. Es como nosotros podemos conocer a nuestro Dios. También vimos, hermanos, que los nombres que se dan en el Antiguo Testamento describían el carácter o la naturaleza de las personas. Este nombre estaba asociado íntimamente con la persona y su presencia. ¿Quién era esta persona? Cuando nosotros vemos en el Antiguo Testamento o vemos un nombre hebreo en la Antigüedad, este nombre describía a la persona. Y no solo describía a la persona, sino que describía quién era Él y su presencia. Y el nombre de Dios es majestuoso para cada uno de nosotros, o debe ser majestuoso para cada uno de nosotros. Es digno de toda nuestra adoración. Es digno de toda nuestra alabanza. Reconocer el nombre de Dios significa reconocer quién es Dios para usted y quién es Dios para mí. Cuando nosotros invocamos su nombre, estamos reconociendo quién es nuestro Dios. Dios, invocar su nombre, hermanos, significa que estamos buscando su presencia. Estamos anhelando estar con nuestro Dios, hermanos. Y las Escrituras pueden ser para usted y para mí un llamamiento a la adoración por medio de su nombre, hermanos. Cuando nosotros vemos quién es nuestro Dios, Él es el Todopoderoso, Él es nuestro Libertador, Él es nuestro Salvador. Estamos reconociendo su nombre, estamos reconociendo quién es Él. Pero eso, hermanos, nos tiene que dar un motivo para que nosotros podamos darle honra y gloria a nuestro Dios, exaltarlo por medio de su nombre. Hoy vamos a ver, hermanos, que tenemos que adorar a Dios por su nombre. Nosotros tenemos que adorar a nuestro Dios por lo que Él es. Yo les invito a que tomen un momento en su devocional, que tomen un momento ahí donde está, y que usted empiece a adorar a Dios mediante sus nombres, hermanos, por lo que Dios ha hecho en su vida, por lo que Dios ha hecho en usted, hermanos. Si Dios lo ha salvado a usted, dele honra y gloria a nuestro Dios. Dígale a usted, tú, Señor, eres mi fortaleza, mi salvador, mi refugio. En los momentos difíciles, hermanos, donde Dios nos ha sacado, usted dígale, tú eres, Dios, mi sustentador. Tú eres mi consolador. Dios se ha manifestado de muchas maneras en nuestra vida. Entonces nosotros tenemos que honrar a nuestro Dios, hermanos. Tenemos que enfocar nuestra atención en su nombre, y enfocar nuestra atención en su nombre, hermanos, es darle honra y gloria a nuestro Dios. Su nombre representa su presencia aquí con nosotros. Y tenemos que adorar a nuestro Dios y darle honra y gloria a Él por lo que Él es, lo que Él ha hecho y lo que Él seguirá haciendo en nuestra vida, hermanos. Los salmos son ricos en instruirnos, hermanos, y nos dirigen a adorar a nuestro Dios. Entonces los salmos nos dan una guía, hermanos, una instrucción de cómo nosotros podemos adorar a nuestro Dios. Mire lo que dice el salmo 96.2, dice, Canten a Jehová, bendecid su nombre. Mire el salmo 80.18, dice, Vida nos darás e invocaremos tu nombre. El salmo 5.11, dice, Pero alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre. Nosotros amamos su nombre, hermanos, regocijémonos en él, cantemos su nombre, démosle gloria y honra a nuestro Dios. En Dios nos gloriaremos todo el tiempo y para siempre alabaremos tu nombre. Es lo que dice el salmo 44.8, hermanos. Nosotros tenemos que adorar a nuestro Dios mediante su nombre. Tenemos que glorificar a Dios mediante su nombre. Es por eso, hermanos, que con nosotros cuando venimos los domingos, juntamente con nuestros hermanos y adoramos a Dios, estamos reconociendo quién es él. Él es el todopoderoso, es el que reina por la eternidad, es el rey de reyes, es nuestra roca, nuestro amparo. Nosotros estamos invocando su nombre, estamos adorando a nuestro Dios. Por eso, juntamente con nosotros, cada domingo estamos adorando. Pero no nada más los domingos, hermanos, sino también durante nuestro día tenemos que adorar a nuestro Dios. Durante la semana, hermanos, venimos y adoramos a nuestro Dios. Por lo que él ha hecho en esa semana, en nuestro trabajo, en nuestra familia, venimos y reconocemos quién es nuestro Dios mediante su nombre. Hay varias maneras, hermanos, las cuales nosotros podemos adorar a nuestro Dios. Y yo quisiera nombrarle algunas de ellas. Dice nuestro estudio y nos da algunas maneras en las cuales nosotros podemos adorar a nuestro Dios. Acuérdense de su nombre. Podemos adorar a nuestro Dios cuando nos acordamos de su nombre. Cuando nosotros dice bendice su nombre, cuando nosotros sabemos quién es nuestro Dios, nosotros tenemos que bendecir su nombre, confiar en su nombre, confiar quién es nuestro Dios. Entonces nosotros tenemos que adorar a nuestro Dios. Gloríense en su nombre, alabar su nombre, amar su nombre, buscar su nombre, conocer su nombre, glorificar su nombre, dar gracias a su nombre, alegrarse en su nombre y anunciar su nombre. Son varias maneras, hermanos, en las cuales nosotros podemos adorar a nuestro Dios. Cuando usted y yo levantamos nuestras manos, hermanos, estamos reconociendo su nombre y lo que Dios es para cada uno de nosotros. Entonces, hermanos, yo les invito que usted tome un tiempo para que usted glorifique a Dios. Ámelo y rinda su adoración a Él. Que el Señor les bendiga, hermanos. Los espero mañana con un devocional más. Y antes de irme, yo les quiero recordar el versículo que estamos memorizando, que se encuentra ahí en Juan 14, 21, que dice así. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré en él. Juan 14, 21. Y espero que al final de la semana nos hayamos aprendido este versículo. Que el Señor les bendiga. Gracias.